Desde que el diario ya no es un diario impreso, desde que hubo una reducción de personal, se ve una crónica de una muerte anunciada de este edificio. Decían que quizás también esto está despertando estas almas, porque desde ese momento han habido muchas más apariciones. La gente ve a hombres en la escalera, mujeres en los baños, a distintos personajes. Estamos pensando de periodistas que fueron años y años a trabajar a sus puestos de trabajo y que entraban por la puerta, hacían el mismo recorrido por el pasillo hasta su escritorio todos los días por mucho tiempo. Generalmente se sabe que los fantasmas tienden a reproducir las mismas actividades que hicieron cuando estaban vivos, a repetirlas, cual fuese una cinta de video o un DVD, repetir la misma ruta, llegar al mismo lugar y hacer la misma rutina. Aquí se ve cómo se pasan las sombras, en el tercer piso, en el segundo. Y de repente así, yo veo al caballero que está tomando agua. Entonces yo le digo, caballero, no tome agua aquí, aquí hay un vasito. Mientras que yo me voy acercando a él a entregarle el vasito, él se va levantando. Se sube, 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 sube. Y yo al que ir mirando hasta que desamanece. ¿Este es el baño mix? Claro, este es el baño grande. Este es el baño que me va a hacer en San Vistaguasa. Como es que es más, como es grande. Hola. No, somos de verdad. Y se paró alguien, hace ver una silueta de hombro. Y yo se renazó de tanto, cerró la puerta, viene por debajo. Y sí, se vio cuando pasó hacia el final y ahí se quedó. No pasó de vuelta. Yo estaba aquí y estaba viendo la llave de abajo. Y de repente miro al espejo y había alguien parado aquí al lado mío. Se percibe alguien con mucho sufrimiento, alguien que al parecer se quitó la vía. No en este lugar. Hay dolor. Él sigue apegado acá. Aquí había escritorios antes. No era una oficina como la vemos ahora. Hay gente sentada, mucho movimiento. Y esta figura se mueve en torno a esos recuerdos. Su existencia la pudimos conocer a través de Carmen Luz. Ella cuando estuvo en el edificio sintió la energía de una persona que se había suicidado. Un hombre, un periodista. Haciendo investigaciones, supimos que se trataba de Jaime Valdés. Que efectivamente se había suicidado en el edificio de la nación. Y que él estaría relacionado a la operación Colombo. Y que habría dejado por eso algunas culpas o cosas pendientes. En el fondo, ahí hay un hecho culposo. Hay un holandés gerrante esperando ser liberado. Que alguien venga y le levante su condena. ¿Y viste a la presencia ahí? Es un funcionario, un periodista de este diario que se quitó la vía. Que tiene mucha angustia, mucha carga emocional. Y eso es lo que tú percibes. Pero no temas porque a ti no te puede hacer nada. En esta zona es una zona de apariciones. Aquí hay personas que tuvieron mucho dolor. Que fueron probablemente en la época del año 73. En que esto había mucho movimiento, mucha agitación. Gente que se escondió en este lugar. Que muy pocas personas supieron. Gente en bastante mal estado alguna. Gente que escapó, que arrancó. Y que estuvo acá esperando ser sacada. Pero aquí hay gente herida. Que algunos no alcanzaron a salir. Y hay gente que murió acá. Aquí en este diario tenemos muchos momentos históricos complicados. Desde el año 25 en adelante. Entonces hay fracciones históricas de revuelta social. En la que probablemente también tenemos espíritus en portales de distintas épocas. Por lo menos este yo lo sitúo después del 73. En ese momento. Que es muy fuerte. En este caso tenemos un ánima, en el sentido estricto de la palabra. Un fantasma cargando pesadas cadenas de culpa. Y la va a seguir cargando hasta que Carmen Luz no haga algo que permita contactarlo. Y efectivamente decirle, te estamos liberando, puedes marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!